Eitan Platt fue cachado con una mujer misteriosa en medio de rumores de divorcio. Eitan, quien fue visto acercándose a una mujer en un bar local de Minnesota, en donde se vieron bailando de la mano mientras se balanceaba cerca de la banda en vivo, es decir, de los músicos, quien tomó las fotografías y en varios comentarios dijeron que estaban bebiendo agua, que estaban bailando juntos y que no parecía incómodo. Los rumores de que Eitan y Olivia se separaron, aumentaron en junio cuando la hermana de Olivia comentó en un video que Eitan estaba en medio de un divorcio. Si bien no amplió su declaración, Olivia respondió ante eso diciendo que la relación con su hermana era muy distante. Continuó diciendo Olivia que si Eitan y ella tuvieron algo que hablar, lo harían. Olivia y Eitan se han mantenido callados sobre su relación y con el estreno de la nueva temporada solo quedó en que se separaban porque Eitan estaba en un viaje. Pues esto se ha revelado y estas imágenes también se han revelado de Eitan. Ya veremos que más sucede, ya que ella pudiera ser una amiga y solo eso, o quizás no. Ya les seguiremos informando de lo que vaya ocurriendo. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones en todas para que cuando subamos videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Gracias. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias.